Hola, Sala Celeste. Hoy me encuentro acá para contarles un pedacito de la historia de nuestro país. Se acerca el 25 de mayo y todos lo queremos celebrar, porque es un cumple más para nuestra patria. Es un año más de independencia y libertad. ¿Qué quiere decir esta palabra tan importante? Quiere decir que en aquella época, en el 1800, hace muchos, 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 muchos años, no nos gobernaba un presidente o personas de nuestro país o de nuestra ciudad, sino que el que mandaba las órdenes para nuestro país era el rey de España. Y acá, en Argentina, estaba el virrey, que era el que decía lo que había que hacer y qué cosas no había que hacer en nuestro país. Pero resulta que las personas que vivían acá, las damas, los caballeros, paisanos, gauchos, paisanas, y la gente del pueblo y la gente del campo, ya estaban cansados que los mandara el rey de España. Y es por eso que se empezaron a reunir y por fin formaron la primera junta de gobierno con personas de nuestro país. Y fue en este famoso cabildo que nosotros podemos ir a visitar y que un día de estos en las clases lo vamos a poder recorrer juntos. Y era este lugar tan, tan particular de nuestra ciudad, que hoy lo vemos rodeado por edificios y calles, pero en aquel momento las calles eran de tierra, había una inmensa plaza que rodeaba todo el cabildo, que ahí la gente se juntaba a comprar, a reunirse, a pasear. Eran otras épocas y había un montón de cosas que hoy ya no existen más y que fueron modificadas. Pero lo más más importante es que en aquel momento, en ese edificio tan importante, se gestaba este cumpleaños importante y revolucionario que era para el país, que era la idea de libertad e independencia. Y por fin ser un país libre del gobierno de España. Así que con este chiquitín de historia que les conté, vamos a ir, ustedes van a ir por ahí con ayuda de mamá, de papá o de alguien de casa, van a ir a armar un rompecabezas con este edificio tan emblemático y tan referente para nuestro 25 de mayo. ¿Sí? Seguramente toda esta semana vamos a estar hablando mucho del celeste y el blanco, que son los colores de nuestra bandera, el día de la escarapela y este día tan importante para nuestro país. Les dejo un beso grande, grande y nos vamos a seguir encontrando en distintos videítos, hablando de pedacitos chiquititos de nuestra historia que pasaron realmente en nuestro país. Por eso acá, miren, me acompaña este libro enorme que es de historia argentina. Y miren, hablando del cabildo, ¿quién está acá? El cabildo de nuestro, de nuestra ciudad. Así que sala celeste, vamos ahora a jugar y a trabajar con el cabildo y otro día seguimos aprendiendo otras cosas más. ¿Sí? Beso. Chau, hermosos.